Ella es una vaca, con sus piernas, cabeza, su rabo. Y el toro, con sus cuernos, el toro. Este es un toro, un toro, cabeza, la cola, las patas, los cuernos, la cabeza. El toro está mirando hacia allá. Sacando, retirando, modificando, cambiando dos palitos, solo dos. El toro en vez de mirar allá, mire hacia allá. Mente de niño, lo hacen inmediatamente. El que piensa como adulto, no, porque se vean de edad. Sí, sí, no, de lo mejor. ¿Tú te han sumado fue bien... ...seuda? No, 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 no. No, 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 no. Mira, yo solamente he pedido que el toro en vez de mirar allá, mire hacia allá, no que lo transforme ni lo cambien ni nada. Tiene que mirar. Mirar nomás, se lleva de la cama. Es que yo he probado. Sí, sí, sí. Eso, ya está mirando hacia allá. No que lo cambien, es lo más, lo práctico. Y yo, son, técnica. Gracias por ver el video.